Me encuentro solo en esta vida porque la ingrata ya se marchó Era una piba muy pretenciosa pedía cosas que no tenía yo Usaba toda ropa de marca cosa de rico de alto valor Gastaba toda la duda que hacía un laburito que conseguía yo hasta que un día me puse firme y yo le dije te vas de aquí búscate un rico con mucha plata y te aseguro serás infeliz Como sus cosas cada vez agacha sin saludarme ya se marchó Con mi frente alta le dije piba por lo pretenciosa que te ayude yo Para Dani Figueroa y Ángela Aguante, Policario Hey Marina Ferreira, para vos Tengo una huerta, también chivitas y algunas vacas para ordeñar Yo soy del campo, son bien humilde y tengo el monte para trabajar No aspiro lujo de un poderoso y la levanto a la nariz Vengo del pobre, la esperanza y eso me alcanza para ser feliz Hasta que un día me puse firme y yo le dije te vas de aquí Búscate un rico con mucha plata y te aseguro serás infeliz Como sus cosas cada vez agacha sin saludarme ya se marchó Con mi frente alta le dije piba por pretenciosa que te ayude yo Romina y David y nuestros amigos de Kupatay